Se hizo viral en redes sociales un video y en grupos de WhatsApp en donde aparece un jovencito, un estudiante de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, siendo agredido, ahorcado por tres policías. Por lo menos tres policías se ven en el video. La policía municipal de Culiacán. Y están usando la fuerza de una manera que no es la correcta. Se veía que estaba tranquilo. Se veía que no ponía resistencia y aún así lo estaban sometiendo con un exceso de fuerza. Vamos con Brandon Sainz. Tú tienes más información de lo que sucedió. Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio de Luz Noticias. Así es, se está haciendo viral un video a través de redes sociales en donde se aprecia que entre tres policías someten con fuerza desmedida a un alumno de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo toman por el cuello y entre tres oficiales de la policía municipal lo someten en pleno centro de Culiacán. En la grabación de este video se puede escuchar que los estudiantes que presencian los hechos expresan a los policías que no lo horquen, que es menor de edad, mientras que una policía les decía así, por ser menor de edad entonces se puede drogar y los alumnos le decían, es menor de edad, lo están horcando, no es necesario que le hagan esto y no se estaba drogando. En los primeros segundos del video se puede observar cómo un elemento revisa una mochila, José, en una macetera. Al parecer pues buscaba algo, mientras entre los policías agarraban del cuello al alumno para posteriormente llevárselo arrestado. El alumno les expresaba, no he hecho nada como para que me estén haciendo esto, para que me estén ahorcando. Eran cerca de siete policías municipales, José, los que se encontraban en el lugar. Estoy hablando de la avenida Antonio Rosales entre Eje Robles y la avenida Teófilo Noris. Ahí a unos metros de la plazuela Rosales. Y hasta el momento lo que se sabe, un poco más de información, es que el muchacho, este joven menor de edad, fue trasladado a Barandilla, aquí en la ciudad de Culiacán, sin embargo, se le entregó a sus padres por ser menor de edad. Es lo que se sabe hasta el momento, sin embargo, el motivo del por qué hicieron estos actos los policías todavía está en el aire, José. Sí, en este video se logra apreciar una voz de una mujer policía que dice, como bien lo comentas, Brandon, que por ser menor de edad no se puede drogar. Así es lo que comenta la policía, la mujer policía, que se me hizo un comentario muy desafortunado de su parte. Y cómo lo están sometiendo con una fuerza brutal, como si fuera un delincuente. O sea, lo tratan peor que un delincuente. A los delincuentes lo tratan así. Lo están ahorcando, lo están sometiendo. Es un abuso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Está totalmente videograbado. Y se lo llevan. Y vemos que el estudiante no pone resistencia. O sea, el estudiante no está poniéndose violento. Y viene toda la comunidad de estudiantes de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa a tratar de defenderlo, a decirle, oigan, ¿por qué están tratando así el estudiante? ¿Por qué están usando la fuerza de esa forma? Él no está haciendo nada. ¿Dónde están los protocolos? Esa es la pregunta de la Policía Municipal de Culiacán. ¿Por qué tratar así a un menor, a un estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Dicen ahí, según los policías en el video, que se estaba drogando. Independientemente si se está drogando o no se está drogando, hay protocolos y hay formas de realizar las cosas. Y enfrente de toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahora, no sabemos exactamente si estaba drogado o si no se estaba drogado. Necesitamos que las autoridades digan algo al respecto. Y también los familiares de este jovencito, de este estudiante que, pues, hablen y presenten una denuncia. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Lo que sí es reprobable es el comportamiento de los policías. De esta forma. No puedes detener a un estudiante fuera de su escuela de esta manera, con un excesivo fuerza, si este estudiante no estaba ocasionando algún problema o actos de violencia. Se veía tranquilo, eh, en el video. Y lo empiezan a ahorcar, a forcejear entre tres policías en contra de un menor, de un estudiante de la preparatoria. Bueno, son hechos desafortunados en pleno mes de octubre. O sea, hace tres días, fue el 2 de octubre, no se olvida. Es un día para conmemorar a los estudiantes. Imagínense, estamos a 5 de octubre, esto sucedió el 4 de octubre, y dos días después. Bueno, gracias por el reporte, Brandon. Muy buenos días. Muy buenos días. Y tenemos reacciones por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Está condenando este abuso de autoridad y exceso de fuerza de policías contra estudiantes de la preparatoria. En un comunicado, la Aguas está condenando este exceso de fuerza por parte de los policías municipales. El secretario general, Robespierre Lizárra Gotterro, detalló que en el video que circuló el día de ayer se observó que unos jóvenes que portaban el uniforme de la Aguas eran sometidos por un grupo de policías. Ante ello, acudieron a un abogado del área jurídica a la Dirección de Seguridad Pública Municipal a acompañar a los jóvenes hasta que llegaron sus padres. Aquí lo está confirmando, entonces, las autoridades de la Aguas que tuvo seguimiento este estudiante por parte de autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y en este comunicado, también señala que este ataque a los estudiantes de preparatoria representa una nueva agresión a la comunidad universitaria, es lo que señala.